Esa que ha sido un aplauso para el técnico de escenario, los técnicos de los unidos en el interior, y gracias Coria por cómo me habéis recibido, de verdad. Muchísimas gracias. A ver, ¿a dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas, por ahí? Estoy buscando una rosa, la rosa del mediano. Y al verla ponerse como una amapola, Manolo Centeno le dijo a la lona. Limoná, en medio de un limoná, Limoná, de conchas y caracolás, le tengo que hacer a mi lona, casa de cora. Limoná, y que de noche en la sola, con verde batata y cola, te bailen por soledad. La lona de cueca oscura, a verlo no ha vuelto más, y mala, mala murmura, del hielo hasta el limoná. Qué pena, Manolo Centeno, que no quieras beber de mí. Ese clave moreno que le ha nacido de ti, bordando pañales a su criatura, y ahora la canales, la de puerta afuera. Limoná, en medio de limoná, limoná, de conchas y caracolás, le tengo que hacer a mi lona una casa de dora. Limoná, y que de noche en la sola, con verde batata y cola, le bailen por soledad. Limoná, y que de noche en la sola, con verde batata y cola, bailen por soledad. Bueno, de verdad, gracias, sois estupendos, no me esperaba esta acogida, ni mucho menos. Habéis hecho realidad un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo, llevo 15 años cantando copla, y es la primera vez que lo hago en Andalucía. Así que, de verdad, gracias, Coria. ¡Ahora, ahora! Es un mundo muy maravilloso. Y de verdad que espero volver a estar. Gracias. Gracias a ti por el esfuerzo que has hecho viniendo desde tan lejos y por darnos la oportunidad de poder disfrutar como creo que hemos disfrutado todos, ¿verdad? Viendo un artista tan completo encima de un escenario. Muchísima suerte, Pedro. Suerte. Bueno, te puedes despedir ya con las castanelas. Mucha suerte, Pedro. Hola, Paco. La siguiente... Entonces es que nos vamos acercando a ese momento difícil de saber la deliberación, la deliberación, perdón, de los miembros del jurado. ¿Quiénes son los que se quedan con nosotros?